Mira, voy a hacer una cosa porque si no, no vamos a terminar nunca. Te voy a dar ahora mismo el caballo, ¿vale? Y cuando estemos en la cuota, ya me lo paras. Sí, eran 70, ¿no? Sí. Vale, vale. Es que si no, algo me dice... No vamos a terminar nunca. Pero que no ha cerrado la puerta. Ah, cuando fueron a probarlo ya. Ah, fui yo para probarlo ya. Ah, vale. Fui yo para probarlo ya, la dejé así. Me he ido a chocar justo con la que estaba cerrado. Si viene algún tonto corriendo es bueno, ¿eh? Si viene uno corriendo se lo está estando abierta. Ah, bien. Que yo he visto a cada uno a veces. No sé, pero sería buena idea. No, no sé. Es como un stop. Alto, boom. En toda la cabeza. Oye Finn, tú no tendrás algo para beber, ¿verdad? Claro. ¿Un sheriff tiene alcohol? ¿Tienes alcohol, sheriff? Eso es ilegal, ¿eh? No, exacto. No, estoy de broma, ¿eh? Es broma. Es humor inglés. Yo en Inglaterra al té le he echaba unas gotitas. Pero aquí es que es imposible. Eh, yo me quejo porque no hay para ni currar las heridas. Sí. Ah, ¿ves? Es que yo solo quiero para eso, para las heridas. Que tengo las heridas en los labios. Que no vea. ¿No las ves? Tengo aquí una herida. He oído que hay un político en Sandiníes hablando para volver a poner vigente. Pero va a ser difícil. Bueno, pues ¿habrá que mudar el sabor de Sandiníes? Sí, sí. No, no, no. No, no. No, no. Va a hacerlo en todo. No, no. Va a hacerlo en todo el condado. Está hablando en todo el condado. Pero es difícil, eh. Es que la restricción del alcohol dices. Por cierto, aprovecho a deciros. Este es Finn. Es un compañero mío muy antiguo. Os podéis fiarme. No os preocupéis. Vale. Ah, no. Yo no tengo. O sea, mira. Soy de Birmingham. Los tengo todos asumidos ya. No, no. Pero lo digo para que lo sepáis. Que es de confianza. Si alguien me va a colgar va a ser un sheriff. Eso lo tengo claro. Pero yo soy bueno. Sí, pero Finn no será. No te preocupes. No hay nada, Finn. De hecho. De hecho. Evitaría toda cuesta hacer esa tontejía antes que... A lo mejor Finn sería el que te saca de la horca y a lo mejor te mete misteriosamente en un barco para que salga vivo, aunque sea. Eh. Buah. Yo me quiero comprar una barquita. Ya se lo dejé bien. Sí. Me gusta la barquita decidir a nacirla. Hay buenas siglas. Muy bien. Hay un montón de hechos. Sí, vago. Porque es que de verdad nos ponemos a hablar. Es que cada vez... ¿Qué? De verdad es que no terminamos. ¿Pero dónde va? ¿Pero dónde va? ¿Dónde va? Píralo, píralo. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 Lleva esperando aquí a pensar cuánto tiempo... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Deja este chiquito, ¿vale? Ay, guapo. Oye, como sé si estoy firmado ahí para trabajar... Eh, ahora te lo muestro. Vale... Eh... ¿Tienes aunque sea... ¿A tu mula...? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Mi mola! ¡Sí! ¡Mulia! ¡Flooti! ¡Flooti! Ahí está. Vale, te vas a dar cuenta porque si te vas al punto central de ese barril Es el tipio de... Le cambié el nombre No, a este, a este Aquí Prueba a hacer el circuito, a ver si... Aquí Más bien es el del medio Es lo que te he dicho en un principio Eso es lo que... ¡Hostia! 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 ¡Me tomaré eso como un sí, entonces! Sí Sí ¡Hasta hacer prueba, eh! ¡Tienes que hacer bien! ¡Hasta hacer prueba! ¡Hasta hacer prueba! ¡Hasta hacer prueba! ¡Hasta hacer prueba! Bueno, yo como puedes ver... No soy muy bueno haciendo vallas Por eso de que... Están un poco hechas un poco como la mierda, pero... Más o menos la recompuse, ¿no? Más o menos Más o menos... Nada, quema, te arreglo la valla, ya está No te preocupes Por cierto, aprovecho de decirte para el resto de entrenamientos... La velocidad no es importante Claro, es un recorrido... Más o menos la velocidad... Sí, sí Sí, sí ¿Sabes qué pasa? En otro sitio había... Nos veo, no sé... ¿Qué pasa? Arriba, arriba ¡Hostia! Sí Es que se puede subir desde esta parte de aquí Vale, vale Pues... Hermana, en el medio del barril Sí No, pero con tu caballo, no con el mío No, claro Tiene que ser con el tuyo A veces el listo soy yo, no ella, ¿sabes? Espera, que me pega Ah, no puede ¿Estás segura de que no puede? Uy Sí puede, pero soy más rápido ¿Qué tal están? Muy bien, muy bien ¿Y usted? Perfecto Bien, acabo de levantarme y... He venido corriendo a balance Para un día Necesita... Algo, cualquier tipo de... Bueno, no, en principio estaba esperando... Bueno, aún es temprano Acá el tuyo y... Ya, pero al hacer con una tela una bola de... Pero a los 11 es la... Teóricamente es la inauguración Eh... Sí, 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 sí De hecho... De hecho, bueno... Ya... Ya hemos querido estrenar un poco el traje de blanco Uy, pues... Vale, 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 vale Tienes que ponerte en medio de los dos primeros barriles Un momento Sí, se nos iba a hacer un poco tarde Sí, vamos mejor como por aquí, ¿no? Para... Hermana, como te he enseñado yo, eh Esto va a ser... Esto va a ser magnífico A mí, hazlo corriendo, si no, no me vale Te he enseñado a curvarlo... A... A... A que coja las... Pues creo que voy a ir a la mina porque... Bueno... Me compré ropa, pero no... ¿Ves? Pero no blanca ¿Ves? Pero bueno, ya lo has estrenado bien Muy bien, muy bien ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien, la verdad Me encanta porque siempre lo hacéis al revés Tenéis que dar una vuelta de más a un barren Ah, porque nos encanta Oye, te estoy escuchando, eh Se os escucha muchísimo Que... que sé que... que eso encima lo decías también por parte de mí Pero que... No, para nada Pero que yo lo hago más bien porque me gusta hacerlo, no te voy a engañar Ahí está, claro, por eso ¡Ay, no, no, no! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vayaos! Se me ha matado Se me ha matado Oye, no, tranquilos Quiero aguantar con él Mira que eres bruto ¿Con qué? Con las bolsas Con el saco de las bolsas Mi costilla Es que es bruto Definitivamente se ha caído ¿Sí? No se le ve el pelo rubio No se le ve el pelo rubio No se le ve el pelo rubio Espera Voy a ponerme por delante Si no... Si no, la verdad es que... ¿Ese es salvado? Eh... El que era azul Ese era Vale ¿Qué? Hostia, no tengo Espera Si se acercáis hay que ir corriendo Sí Me he perdido ¿Qué veis ahí? Caballo Ah, ¿qué se lo cojo yo? Mira Ojo 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 Vale Este es de alguien, ¿no? ¿O qué? Tiene toda la pinta, eh Ah... Tiene toda la pinta de que es de alguien, eh Sí Sí Ha sido demasiado fácil Sé libre Sé libre Sé libre Voy a... Por cierto, ¿alguien tiene un lazo por ahí? ¡Hostia! Ay, perdón Ay Perdón Ay Estoy bien Es que mi hermana es así Es que Are no... Es que Are no es muy agradable No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Soy el único que no había comido todavía barro ¿Aquí se venden lazos? Una parte de atrás Si te he dado antes uno ¿Habas dado un lazo? Sí Vale, ni me he enterado Ah, mira, se lo tengo aquí en el cinturón Es que no se entera ni lo que le dan Eh, nada más contratar Nada más contratar he dicho No voy a decir que os lo compréis O sea, sabiendo que... ¡Hostia! No, 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 no No quería eso Estoy bien ¡Hala! Ya está manchadito ¡Olé! Gracias por ahorrarme trabajo Pero... Bueno, no pasa nada Me he guardado el lazo Ya me he guardado el lazo Sí, no, me pasó ya una vez Tengo un estampado curioso ahora En la ropa, la verdad En modo vaca Lo que puede decir Era blanco Pero es que me he caído Es un dálmata No pasa nada Muy malo No te preocupes, cielo La ropa manchada No te queda bien ¿Me quedas? Mira Es igual que en el caballo de la cepa No te preocupes Ponto al lado y te camuzlas Sí, exactamente Exactamente Ay, eso... Eso sí que... Que... Que bien estaría Que hubiese algún doctor O algo, ¿no? Me siento un poco raro Sí ¿Que... ¿Te sientes mal de estómago? No, 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 no Un poco como... Pareado Borracho No, como cuando te dan una paliza Es como cuando caí yo de ahí arriba y me di contra el saco, ¿no? Yo estoy un poco así Hay un doctor de guardia, eh El doctor de guardia, te remedia... Porque creo que no, eh Necesito antibiótico No, 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 no Pero... Tampoco has ido matando Te ha dado un caballo yo te he tirado al suelo y ya estás así yo me he caído de ahí arriba si no pero es que ten en cuenta de que antes de llegar vosotros también he tenido un par de deslices vale 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 es que a veces pasa pues si eso va el de guardia voy a ver si el de guardia me ayuda con esto bueno voy a seguir entrenando al caballo como pasa todo el mundo vaya señorita dice como pasa todo el mundo yo creo que es porque estaba escuchando muchos pasos que es que ahí dentro se escucha paso por todos lados si si la conocemos bien la conocemos bien es super amigable te enteraste no que Jake y Caroline se han mudado si 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 fui de los primeros a enterarse de hecho joder mente he hecho por parte del cadete a ver si hay suerte si la persona que está delante creo que se llama josefina ah no lo se llama magia ah pues si ves es que madre hizo el lantero bien ah pues antes te prometo que antes no ah porque tal vez le faltaba alguna práctica pues yo tengo el recuerdo de haberlo intentado varias veces y decir bueno ya que a ver pues tal vez le faltaba práctica ya lo sabe ah joder pues me siento mucho mejor es que me pasó a mi lo mismo vale 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 ahora vamos a correr racabuches se va a elegir ropa quiero verle yo quiero verle yo le solo le vi en la fiesta una vez si si y afeitado como que le vistes afeitado si estuvo disparado un pura sangre rojo también ay este este 200 anda gritando y que si no pasa nada si me gusta escucharte pero yo te aviso y te lo pago a plazos y si te lo pago a plazos a plazos a 50 dólares ahora en la semana que viene o antes otros 50 o 100 o cuando cojas caballos y esas cosas o cuando cojas caballos coño y eso mira ya verás lo trabajadores que somos que te lo pago en hoy para que te hagas para que te hagas la idea vale si si os ponéis con el tema de los caballos en 5 caballos tenéis 100 dólares si ah bueno por eso te lo pago y ya está por eso te digo yo yo por una cosa que no puedo contar ahora mismo bueno vale si 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 yo ya si pero cosas varias vale te puedo decir que en una hora puedes conseguir aproximadamente si tienes suerte unos casi 200 dólares para el col ay no que lindo y el col mi joven dinero para ahorrar dinero para ahorrar no pero si a este paso si a este paso te de algo para que te relajes que ya vamos con eso tú y cuando terminemos podemos ir a casa que tengo un regalo que tres dignas te ver no pues no puedo darle nada porque toda cantidad pero así escucharme escucharme que os parece que os parece así ya que estamos todos ¿nos vamos a por caballos? no primero primero es que me da mucha curiosidad de lo que me está hablando de lo que me está hablando él no te vas a engañar porque creo que me lo huelo porque creo que me lo huelo te digo voy a acompañar mira de hecho te voy a acompañar a donde más caballos saben después de hacer lo que tengamos que hacer que no tengo ni idea y conseguimos rápido el dinero yo voy a por mi caballo en ¿cómo se llama? conocemos mi hermano y yo madre ¿eh? donde hace tanto calor hermanillo es un sitio que hay unos caballos más buenos que aquí supongamente que saldrán también en el mismo sitio ¿sabes? voy a comprar agua que me va a dar algo sí, sí, sí corre, corre a ver ¿qué le parece esto? es que me encantan los caballos con pecas ¿el gris era gris o era con pecas? no, 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 no ¿dónde está? ¿en mitad del pueblo? estaba detrás del vendedor de carne no me jodas Pero para rapiñear, nunca mejor dicho, las ventas. Pues se rapiñeó un cuchillazo. Y lo vendí. Otro pesquito para Madison. Mi fusil está en las últimas, eh. Por cierto, la silla de mi caballo, ¿se la puedo poner en un nuevo caballo o es cosa buena? No, eso ya es... ¿Te puedo hacer eso o no? Cada silla es independiente del caballo. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues compro la silla. Y ahora está. Uf, 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 uf. Deja de enseñarme caballos. Que el pobre ve mucho caballo pero no tiene dinero todavía. No, pero yo, si me da el caballo gris, yo le pago los 200 hoy. A ver, yo te dije de dejártelo prestado hasta que consiguieras el dinero, pero... Bueno, déjamelo prestado y yo, eso, te doy el dinero cuando lo tengas. A mí me parece bien. Me lo apunto, eh. Sí, sí, hombre, a ver, no puedo escapar y te voy a enseñar donde vivo, así que imagínate. Eso es verdad. De hecho... Yo lo voy a tener difícil. De hecho... Vi. Vine. Cuando veas el sitio te va a sonar. ¿Si no? Sí, sí. Juro. Pues cualquier persona que vea en este caso me gusta. A ver, ven, que te doy la rienda. ¿Cuál es? ¿La que está en el río? No, no, ya, ya. En el mapa aparece un símbolo fálico. Ya, 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 ya lo verás, ya lo verás. Es que así me lo dijeron cuando me dijeron que me iban a dar las llaves. En el mapa donde hay un símbolo fálico. ¿Y yo qué? Tómalo, tómalo, tómalo rienda. Gracias. Gracias, Pepa. Ahora voy aquí donde el panchito este. ¿Tú paga cuando se llama José Pardos? José Pardos. ¿Por qué lo llamas José Pardos? Oye, una vez... Yo que sé preguntárselo a su madre, yo no le he puesto el nombre, ¿vale? Escúchame, me ha gustado mucho. A partir de ahora cualquier caballo que dome lo voy a llamar con nombres compuestos. Sí, como Euralio Ruperto, no sé. Sí, sí. Mira, está luego la de la tienda general que se llama Maripili. Luego está la de la enfermería que se llama José Alfreda. Maripili dice... ¡Ay, Dios! Pobres caballo. Yo... Tengo claro que la siguiente yuega, por lo que sea, se va a llamar Ruperta, de repente. Bernarda Alba, de Todas las Rosas. ¿Eso cabe en los papeles? No, este se llama Marquesa, la que no has dado. ¿Da? ¿Te lo he dicho antes? Ah, vale. Pensaba que era José. No, no. José Carlos es el hombre con el que estás hablando. Sí, es que es extranjero y ahí está. No habla muy bien el idioma, pero se le da bien dar los papeles. Vale, vale. Irónico. Irónicamente. Sí, sí. ¿Y yo qué hago comprando tal? Si no puedo... Pues... No. No.